Cuando estés con él Dile que anoche tuviste conmigo Dile, dile que anoche tuviste conmigo Dile Dile que tú eres sincera con él Dile que a él no lo quieres Cuéntale Dile que sabía a quién quieres Dile, dile que sabía a quién amas Dile Dile todo lo que hiciste conmigo Dile que a él no lo quieres Cuéntale Dile que sabía a quién quieres Dile Dile que sabía a quién amas Dile Quiero que decías hoy, amorcito Te vas con él o te quedas conmigo No quiero seguir sufriendo, cariñito Mejor será que esta noche terminemos Dile que sabía a quién quieres Dile que sabía a quién amas Dile Dile que anoche tuviste conmigo Dile Dile que anoche tuviste conmigo Dile Dile que tú eres sincera con él Dile que a él no lo quieres Cuéntale Dile que sabía a quién quieres Dile Dile que sabía a quién amas Dile 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 que sabía a quién quieres Dile 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 que sabía a quién amas Dile Quiero que decidas hoy amorcito Te vas con él o te quedas conmigo No quiero seguir sufriendo cariñito Mejor será que esta noche terminemos Mejor será que esta noche terminemos